Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, seguimos con los videos de expareja, primera quincena de diciembre, que empieza a partir de ahora. Vamos a seguir preguntándole al tarot qué siente, qué piensa y qué era al respecto, tu persona especial, tu expareja, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para esta primera quincena, Capri, vamos a usar Rider White, Egipcia, Osho Zen y tu oráculo, vamos a empezar con esta carta guía para esta quincena, vamos a ver qué sale para vos. Bueno, esta carta voy a sacar, te voy a llamar la atención, te sale el hada de la abundancia, así que claramente acá hay un perfil más relacionado a lo que vos llamás abundante en tu vida, la abundancia que querés tener, que para esta quincena la vas a ver reflejada, ¿sí? Hada de la abundancia. Vamos acá, desplegamos la lectura. Ahora, te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, Capricornio, te lo dejo acá arriba, así tenés mucha más data. Si tú son Luna, Ascendente, Venus, son Capricornio, este video es para vos. Y como siempre digo, Capricornio está con el mensaje del tarot, que se adecua a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniano, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos a ver en regreso. Capri, ok. Vamos a desplegar con Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Si no conoces todavía mi fanpage de Facebook, te invito también a que pases por ahí. Supernova Tarot, me vas a encontrar enseguida. O si no, Instagram, arroba supernova y aún bajo tarot. Siempre subo contenido nuevo. Bueno, trato de que no sean iguales las tres redes, ¿sí? Compartirle este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, que conozcas el Capricornio. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. ¿Qué siente? Vamos a coger un poco la carta para atrás. Eso se ve bien. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Muy bien. Salgamos también un Yosem, así tenemos mucha data. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ojo que para quienes tengan su ex lejos o me sale la carta del viaje, ¿sí? Acá está. Así que puede ser que se venga un viaje muy pronto. Bien. Empiezo a decirte los signos fuertemente involucrados. Sin antes recordarte que si querés una lectura privada conmigo, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com, donde ahí explico cómo son las maneras en las que realizo las lecturas. Si tenés mi WhatsApp directo para consultar los precios, ¿ok? Los signos que veo en esta lectura, Capri. Bien. Capri con Pisces. Capri con Scorpio. Capri con Leo. Géminis. Aries. Acuario. Bueno, esos serían los signos. Igualmente, si tu ex no es de estos signos, Sol, Luna, Ascendente de Venus, algo va a conectar seguro, ¿bien? Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos Capri. A ver. Yo voy a poner una persona que sigue enamorada. ¿Qué querés que te diga? Me salen estas dos cartas juntas. El 10 de copas, los amantes, los Yosén. También tenemos el 4 de copas, invertido, que hasta es beneficioso que haya salido invertido. Creo que esta persona quiere todo con vos. Quiere una familia, quiere hijos, quiere todo. Pero bueno, por alguna razón, están atravesando este distanciamiento y esta separación, ¿sí? Y hay que hacerse cargo de las situaciones que uno tiene. No solamente estar mal y tirarse al abandono. No, hay que hacerse cargo. Para algo uno vive lo que vive, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen acá las cartas? Me hablan claramente de una persona que te valora muchísimo o que, bueno, te extraña mucho, ¿sí? No puedo dejar de pasar esta carta a la carta de la culpa. No sé quién tiene más culpa de los dos, pero claramente es algo que atormenta aún a cada uno. Me sale la carta de la justicia como arcano mayor principal en los sentimientos. Se está anhelando mucho lo que es que sea recíproco, ¿sí? Que se dé su justa medida, que se pueda claramente expresar. Creo que es una persona que tiene ganas de expresar lo que tiene en su corazón, ¿sí, Capri? Más allá de toda la situación que podés estar pasando, obviamente. Pero creo que es una persona que entiende lo que siente y sus acciones le generan muchísima, muchísima culpa. Acciones para con vos, obviamente, ¿sí? Igual después vemos bien en detalle a Yosén. Entonces, sentimentalmente yo veo acá una persona que sigue enamorada. O sea, hay lecturas que digo, mirá, no veo acá que está enamorada. Bueno, acá sí. Amor. Así que, o hace muy poquito que se separaron y, bueno, claramente están así como con la lucha de egos. O hace muchísimo, veo acá como una relación que fue o muy larga, o hace mucho que se separaron. Bueno, habría que ver cada situación, ¿no? O sea, podés conectar con mucho la lectura. Conectar con toda la lectura es como, wow, súper mensaje dirigido hacia vos. En fin, Capri, en cuanto a los sentimientos, bueno, veo que acá corre amor por las venas. Pensamientos ya acá me están hablando de que la historia claramente no termina, ¿sí? Me sale el arcano mayor de la torre acompañado de los enamorados, caballo de bastos invertido, rey de espadas invertido. Bueno, la torre, en este caso, se llama la fragilidad. Creo que es lo que vos le haces sentir. Eso es como, o su estado más frágil, o lo más frágil que él tiene en su vida, o lo que le causa fragilidad, o lo que le causa vulnerabilidad. Y mentalmente esta persona te piensa, pero como su pareja, ¿sí? Como su amor. No como alguien más, o alguien que quiere herirse. No como algo que, bueno, que ya pronto se va a volver a dar. Y también te diría que es una persona que está abierta a nuevas perspectivas. Acciones a futuro. Esta es la parte que más me gusta, Capri, ¿eh? Me gusta mucho. Me sale el colgado, el cinco de copas, me sale la justicia, regreso a los arcanos mayores. Muchos arcanos mayores, muchas energías densas, fuertes hay. Me habla sobre empezar a ver las cosas de otra manera, empezar a entender lo que realmente importa en esta vida. Allá, dejar en el pasado las cosas que hicieron daño, seguir adelante, informar una nueva, no sé, comunión, una nueva unión, una diferente vibración. Y la carta del regreso es eso. Así. Aunque no lo creas, aunque te parezca ilógico, que te parezca algo que no puede llegar a pasar, cuando sale esta carta, avecina el regreso del ex Capri, ¿sí? Avecina eso. Y que salga dos veces la carta de la justicia, a mí me habla que acá se va a dar todo tu favor de una manera justa, o que por fin se va a ver justicia en toda esta situación, Capri. Claramente me está diciendo que, bueno, más allá de todo, vas a salir más que vencedor, más que vencedora. Vamos a ver las cartas de Soyozen, la carta de florecimiento, el cambio, viajando, los amantes, bueno, bueno, y la culpa. Súper cartas te salieron, Capri. Súper cartas. El cambio habla sobre algo que transmutó, que sigue adelante, que cambió, que dijo, bueno, hasta acá llegó, ahora a evolucionar. y está buenísimo, porque es obvio que ustedes, si vuelven a conectar, que hay un muy grande porcentaje, va a ser diferente, ya va a haber otro tipo de unión, ¿sí? algo mucho más evolucionado. El florecimiento también habla de eso, sobre dos personas que eligen estar juntas, pero que saben y valoran lo que es el amor propio. El cambio habla mucho sobre cómo las cosas siguen su curso y pasan por algo, ¿no? Viajando, como dije antes, puede ser, visto de manera espiritual, que empezás a ver la verdad, que empezás a salir de esa niebla, o eso que te está tapando. También habla de viajando, de viajar, ¿sí? O sea, si, si, que estás viendo otra ruta, otro camino, o estás viendo el camino más claro, bueno, en fin, para llegar. La carta de los enamorados, mira qué es, está buenísima. ¿Qué te puedo decir? Habla acá de, no solo dos personas enamoradas, dos amantes, una unión, algo que, a ver, te diría, vuelve a nacer. Y la carta de la culpa, la ponemos bien acá, al costadito, porque, vamos a hacer de cuenta que, se está yendo todo eso. Es una carta, bueno, claramente, de que, esta situación, hay que dejarla, en el pasado, y, proyectar el futuro acá. Prima, encantó tu lectura, está buenísima. Te vuelvo a mostrar acá, tu oráculo, el de la, Hada de la Abundancia. Así que, se ve que, viene, toda una quincena, súper próspera, y abundante, para vos Capri. Me encantó, dejame en los comentarios, qué opinas sobre esta lectura, yo conecté un montón, conozco mucha gente de Capri. Si tú solo, un ascendente de Venus, son de Capricornio, contame si conectaste. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo, con tu like, y nos vemos ahora, en un ratito, con otro video, de expareja, primera quincena de diciembre. Beso grande, hasta luego. ¡Gracias!